1, 2, 3 Buenos días chicas que he salido un momentillo que voy al cajero a sacar dinero y eso y hacer unas cosillas son a las 12 y media de mediodía que me estoy preparando ya nos estamos preparando mi hija y yo que nos vamos a un concierto de Ozuna esta noche tenemos que irnos a Málaga y eso, nos va a recoger mi sobrino y él es el que nos va a llevar él y su novia nos van a llevar a Málaga al concierto así que os venís conmigo el concierto empieza a las 7 de la tarde y acaba a las 2 de la mañana así que eso, que os venís conmigo chicos, un beso chicas, ya estamos aquí haciendo una cola bastante grande mi hija y yo y con el concierto de Ozuna con una cola pero bastante larga que todavía nos quedamos atrás son las 5 y pico y el concierto empieza a las 7 de la noche que todavía nos queda tela y hace aquí un calor chicas un calor, mirad unas colas grandísimas estamos al principio de la cola así es que pues nada, ¿qué esperas? la que mi hija y yo estamos a oficiar ya de calor hasta que nos vamos a poner morena con la dificultad cuando estemos estamos llegando y vuelvo a grabar chicas, ya mirad llegando ya llegando ya ya nos queda menos chicas, ya mirad aer a a a Amor, eso es mi como si fuera el tiempo perdido La discepción ya me ha hecho el olvido Por ti te han sentido Esta noche quería decirle que era muy bien Como te voy al final Hablé con un hombre que viene de pelo Medido de la que duele, se va de anhelo Si vuelves amor es tuyo, si no vuelves que es un vacumio Puede que tengas razón Que no te quites así Que no te quites la cabeza Que no te quites solo de ti Para mi corazón Mi papá ya manda a buscar Quisiera antes de despedirme ¿Qué será de mí? ¡Mamá! 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 será la represa me crió papel y hoy si no es contigo y aquí no y se va y hoy si no es contigo bebo en ropa interior y de pensar que yo contigo quiero estar que el coja al coja de quitar va duro, va duro yo no me sé ni su nombre si no es contigo y aquí no tú tienes razón que nos digamos mentiras caigamos en el juego y hoy volvemos a ser quebrados y se manda un golpe y yo sé que tú vienes cuando me amas pero es que tienes un poder de convencer hay esas nalgas remotas cuando tú bailas baby tú eres una diabla disfrazada mi bebecita desde que lo hicimos yo no me he podido olvidarme como una cita a ti que nunca borre y aquí no me he pide e aquí no me he pide y aquí no me he pide yo sé que es que me cuando me amas y me juro que tienes que poderser ¡Suscríbete al canal!